Hola amigos, ¿cómo estamos? Aquí voy manejando, aquí como ven, voy en mi carro Eh, pues buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren, a la hora que estén Buenos días, buenas noches Aquí voy un rato manejando en mi carro Y quise hacer esta transmisión para todos ustedes Y espero que todos ustedes, donde quiera que estén, se encuentren bien Y ya saben mis amigos, pues que se les quiere mucho Pues aquí mismo, comienzo con otro video Espero que no se lo pierdan este video Que este video está súper bueno Pues aquí mis amigos, estoy en el estado de Nueva Jersey Voy manejando aquí mi carro, así como ven Voy manejando y voy tratando de meterme para aquí adentro Así voy a voltear la cámara para que ustedes vean Ok mis amigos, pues miren aquí hay mucho tráfico Acá voy en la ruta 9, acá en el estado de Nueva Jersey Aquí es Elizabeth, Elizabeth se llama la ciudad Pero la carretera es la 9, la ruta 9 Pues aquí voy para todos ustedes haciendo este video Espero que todos ustedes se encuentren bien hoy mismo Espero que no se pierdan ni un video No se pierdan ni un video Aquí con él en el canal de Asunción Quiroso Oficial Que no se pierdan ni un video Espero que todos los videos se los vean Y si tú no te has suscrito, suscríbete a mi canal Búscame como Asunción Quiroso Oficial Ahí tengo como 640 videos Suscríbete ahí en YouTube Búscame como Asunción Quiroso Oficial Pues ahí tengo varios videos para ti Amiga y amigo que me ves, donde quiera que me veas Pues tengo varios videos Espero que tú seas uno de los afortunados Que estés mirando los videos Pues aquí te voy a voltear la cámara Para que tú vayas mirando un poco por ahí Los imágenes Nomás que aquí todo esto ahorita hay mucho tráfico Porque ahorita aquí son las doce y media de la mañana del día Doce y media del día Y ahorita aquí hay mucho tráfico Entonces Quise aquí hacer este video Bueno digo porque ustedes saben que ando recorriendo aquí Estados Unidos La Unión Americana Y es aquí haciéndoles unos videos Para que ya si tú estás lejos de De este país Por lo menos Por lo menos tú puedas Ver un pedacito de la tierra de Estados Unidos Pues bueno amigos Sigo aquí Sigo aquí firmando Sigo aquí firmando Para todos ustedes Espero que todos ustedes se encuentren bien Donde quiera que estén Pues aquí como ven miren Así voy en la ruta En la ruta Acá en Estados Unidos Aquí la ciudad de donde ando ahora mismo Es Elizabeth Nueva Jersey La ciudad es Elizabeth Y el estado es Nueva Jersey Miren amigos y amigas Así como ven Estos videos Para todos ustedes Ahorita voy encima de un puente Y quiero que vean estas imágenes Todos ustedes No se pierdan este video Suscríbanse en mi canal Búsqueme como Asunción Quiroz Oficial Ahí en Youtube Ya saben que ahí Ahí tengo varios videos Si tu amiga no te has suscrito Suscríbete a mi canal Y tu amigo Si tu amiga Tu amigo Si ya te suscribiste Gracias por suscribirte Pues la verdad Y se les agradece Por compartir estos videos En sus redes sociales Tu amiga Tu amigo Puedes compartir estos videos En tus redes sociales Y pues ayúdame A compartir un poco De los videos No te los pierdas No te pierdas Estos videos Y comparte los videos Y acá me tocó una luz Y sigo firmando Todo esto Así como me ven Y volteo la cámara Aquí ando yo Voy manejando Voy manejando Aquí ya saben Mis amigos y mis amigas Espero que todos ustedes Donde quiera que estén Se encuentren bien Y Pues Saludos Para todos ustedes Donde quiera que estén Muchos saludos Para ti amiga Para ti amigo Saludos para su familia Y para todos ustedes Espero que todos ustedes Donde quiera que estén Se encuentren bien Y si tu no te has vacunado Amigo y amiga Pues vacúnate Vacúnate amiga Tu sabes Tienes que vacunarte Si ya te toca la vacuna Tu sabes Del virus que anda Pues échale ganas Vacúnate No lo pienses mucho Pues es bueno Que te des Que te vacunes Porque tu sabes Que eso es lo mejor Para todos nosotros Para que así Puedamos terminar Con esta pandemia Pues ya Yo Ya me ha vacunado Con las dos vacunas También mi esposa Y mis hijos Pues entonces Yo lo que quiero decir Te comparto esto Para que Tu misma también Si tienes desconfianza Cualquier cosa Pues trates de vacunarte No te preocupes Que no te va a pasar nada Te va a pasar mejor Cualquier cosa Que si tu no te vacunas Te lleves a infectar Pues A contagiar Con la enfermedad Y no te has vacunado Puede ser Pusilidades De que puedas perder la vida Y es mejor Que te vacunes Es mejor Que te vacunes Para que así Tu misma Te es un poquito Te es más segura Que todo Que si tu no te haigas No te hayas vacunado Entonces Por eso mismo Que te digo Vacúnate Amiga Y amigo Si ya En el país Donde